Supongamos que sales de viaje una semana, ¿tú cuántas maletas necesitas para esa semana de estar fuera? Tú que te conoces, ¿cuántas maletas te llevas? ¿Dos? ¿Tres? A lo mejor me dirás, no, nada más una. Bueno, pero una maletita así, o una maleta así. Bueno, cada uno nos conocemos lo tilichentos que somos, y esto es una muy buena forma de medir de cuántas cosas nos hemos hecho dependientes. Entonces, de repente dices, no, voy a llevar poquitas cosas, pero no, ¿qué tal si me falta esto o aquello? No, y tengo que llevar todo mi equipo de cosméticos, todo mi equipo de cómputo, mi montón de cargadores, accesorios, un cambio por si esto, un cambio por si lo otro, una chamarra por si me da frío, unos zapatos para tal cosa, y terminamos llevando mucho más de lo que necesitamos. Me sorprende ver, por ejemplo, gente que va de misiones en Semana Santa, unos cuantos días, y va a un lugar retirado, no, tienen que llevarse, por supuesto, el repelente para mosquitos, cinco pares de zapatos, ropa para cada ocasión, sombreros, libros, equipo de cómputo, de proyección, de, bueno, 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 parece que necesitan una mudanza para poderse trasladar. Bueno, pero aquí el punto es, ¿de cuántas cosas nos hemos hecho dependientes? Entonces, fíjense, hoy que el Señor manda a sus discípulos a la misión, les dice, no lleven para el camino ni mochila, ni dinero, ah, caray, pues, entonces, ¿qué? Hoy, si nosotros cuando le pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día, y con ello va implícito todo lo que necesitamos para vivir, Señor, que no me falte el pan, y los antojos, y ropa de cierta marca para cada ocasión, casa, y casa con todos los servicios, con gas, luz, internet, de tanta velocidad, televisión digital, celular, no cualquier celular, con su plan de datos, más tener membresía del gimnasio, membresía del club, automóvil, con esas características, con esos accesorios, larga sería la lista de cosas, que sentimos que si nos llegara a faltar una, se nos desmorona nuestro mundo, ya no es nuestra vida igual, y digo, qué bueno que la vida moderna nos ha dado tantos implementos y tanta tecnología, según eso, para facilitarnos la vida, pero en cuántos casos no descubres que más bien la vida te la ha complicado, te ha creado una necesidad que antes no tenías, de veras nuestra vida es más fácil, gracias a todo eso, o más bien, somos nosotros los que nos hemos vuelto más complicados, y menos enfocados en lo que verdaderamente importa, incluso alguien que está en el seguimiento del Señor, cree que necesita tantas cosas para evangelizar y para ser mejor cristiano, cuando más bien lo que necesita es deshacerse de ciertas cosas que ya le estorban, por eso el Señor al enviar a sus apóstoles, les dicen, no, 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 no lleven mochila llena de chácharas y tampoco pan ni dinero, y entonces con qué vamos a subsistir, yo les voy a decir cuáles son las cosas que realmente necesitan para subsistir, bastón, sandalias y una sola túnica, vamos entendiendo lo que significan cada una de ellas, primero, bastón, el bastón es eso en lo que te apoyas, eso en lo que si te sostienes no te caes, lo podríamos también comparar si tú quieres con nuestra columna vertebral, cuál es para ti ese bastón, esa motivación, esa razón de ser, de existir, de luchar, que te sostiene en la vida, bien podría ser tu familia, bien puede ser tu ideal, tu propósito, y por supuesto que en el fondo de todo, debe ser Dios, que está en la meta final de todas nuestras esperanzas, tú identificas tener un bastón en tu vida, algo por lo que vives y que es verdaderamente esencial, algo que mueve toda tu capacidad de amar y de esforzarte, eso en lo que te apoyas para no darte por vencido, eso que te detiene antes de querer aventar la toalla o hasta darte un balazo porque sabes que no tienes que vivir para eso, mira hay gente que lo tiene todo en la vida, fama, fortuna, éxito, pero no encuentra cuál es su bastón y terminan deprimiéndose y hasta quitándose la vida porque les falta un verdadero para qué en sus vidas, cuál es tu bastón, qué es lo que te hace levantarte todas las mañanas, qué te hace capaz de aguantar ciertas cosas o de privarte de otras, encuentra tu bastón y nunca lo pierdas, nunca lo sueltes, siempre sostente de él. Segunda cosa que Jesús nos dice que no nos debe faltar, un par de sandalias, claro, imagínate andar descalzos para todas partes, nuestros pies no están diseñados para todo tipo de terreno, las sandalias nos ayudan a andar tanto sobre la alfombrita como sobre terreno pedregoso, piedras calientes y filosas, exactamente, las sandalias para nosotros representan la capacidad de adaptarnos en cualquier situación. Es bien fácil, es más fácil ponerse un par de pantuflas que ponerle alfombra al mundo entero, ¿verdad? Pues claro, o sea, es más fácil que cambies tú a esperar a que cambie toda tu situación. Sería muy difícil pedir que todos los que te molestan te mortifican y te hacen la vida imposible cambiaran, eso sería más difícil a que tú cambiaras la forma en la que te afectan las actitudes de los demás, ¿verdad? Que podamos llegar a decir como San Pablo en alguna parte de sus cartas, yo estoy impuesto a todo, a la pobreza o a la riqueza, a la salud o a la enfermedad, al éxito o al fracaso. Tú también, cuando tu alrededor se desestabiliza, tú también te derrumbas o tienes tus sandalias bien puestas y vas firme avanzando en el camino en tiempo de vacas flacas y también de vacas gordas. Podrás soportar los embates que la vida inevitablemente nos va a dar en algún momento los cambios inesperados, andes de buenas o andes de malas, sean las cosas favorables o se pongan en tu contra, podrás andar bien firme en el suelo con esas sandalias, o sea, con esa actitud que es flexible ante los cambios. Imagínense que Jesús los hubiera mandado descalzos, que no les hubiera advertido que tendrían persecuciones, que habría quien no los recibiría, Él simplemente les dice sacúdanse el polvo de los pies cuando no los reciban y prosigan su camino. No les digo quédense enganchados, traumados, amargados porque hay alguien que no los quiere, porque hay alguien que no le parece lo que están haciendo. Uy, no, sacúdete el polvo de los pies, sigue adelante y bien puesto tu par de sandalias. Y tercera cosa que no nos debe faltar, una sola túnica. ¿Has oído aquello de ser hombres y mujeres de una sola pieza? Entonces, ¿por qué solo una túnica? Bueno, porque ahí sabemos nosotros tenemos un traje, un vestido para cada ocasión, uno para la fiesta, otro para el trabajo, otro para la casa, otro para la calle. Está bien, ¿verdad? Pero bueno, aquí la túnica vamos a compararla con nuestra forma de ser, con nuestros valores. Nos pide el Señor que tengamos una sola túnica para que seamos personas con integridad, que no cambiemos de valores tan fácilmente como se cambia uno de ropa, que en la iglesia soy de un modo, en la calle soy de otro, con los amigos en el bar soy de otro. No tengo identidad, no tengo un valor supremo, no tengo enfoque en mi vida y tenemos el riesgo de vivir una doble vida, una doble moral y cuando perdemos el norte, cuando perdemos el objetivo, también nos perdemos en el camino y no llegamos a ningún lado. Tú nada más acuérdate que cuando un hombre sabe a dónde va, el mundo se aparta para dejarlo pasar y tú sabes bien qué es lo que quieres, qué es lo que realmente te importa, hacia dónde se dirige tu vida, pues muy bien, no dejes que te aparten del camino, no dejes que se pierda y se diluya tu identidad tan fácilmente. Ten una sola túnica, fidelidad a un solo Señor, un solo corazón, un solo amor, que ese ilumine todos los demás pero que sea fiel uno solo y así no te perderás. Recuerda entonces cuáles son las cosas esenciales, un bastón en lo que te sostengas, unas sandalias que te hagan capaz de cualquier cambio, cualquier eventualidad y una sola túnica que te identifique, que te defina y que haga que no te pierdas. Adelante, el camino es largo pero si vas ligero de equipaje, sin tantas falsas necesidades y aferrado a lo esencial por ir ligero, créeme que llegarás así mucho más lejos. Que tengas bendecido domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.